La eliminatoria para la Copa de Asia dejó poco margen de poder conseguir rivales de fuste económico y que aparte tengan un nivel deportivo aceptable. Bueno, en Centroamérica sucede que hay varios equipos que están clasificados ya para la ronda siguiente en la eliminatoria y ya está culminada la Copa de Oro cuando sea la fecha FIFA, así que bueno, se dio esta oportunidad a Panamá y estamos buscando un segundo equipo, tratando de conseguir un segundo equipo ya que la fecha FIFA termina el 8 de septiembre para esos días. Me decía Ignacio Alonso que puede ser El Salvador en San Salvador y la fecha el 7 o el 8 de septiembre. Es así, esa es una de las opciones, pero bueno, lo confirmado es Panamá, después si es El Salvador, Honduras, Costa Rica, Ordinato Vago, serán temas que estamos analizando en virtud de lo económico, los traslados y las mejores opciones. ¿Qué está la situación con Full Play? Porque sé que lo van a informar también. Bueno, lo van a informar. ¿Ustedes han intimado mediante una comunicación a la empresa? Sí, sí, hoy a los clubes les vamos a informar de todo, es una reunión, no es una asamblea, es una reunión informativa y bueno, luego que termine la información y los clubes estén enterados de todos los pasos que hemos dado en estos últimos 40 días, bueno, se harán las notas públicas correspondientes, pero lo correcto es que primero se entregan los clubes. ¿Qué es lo que le dicen en esa comunicación a Full Play ustedes? No, estamos pidiendo avales con respecto a las garantías necesarias para el cumplimiento del contrato firmado. ¿Y de dónde vienen los dineros, me decía Valdés? ¿El origen del dinero si es que van a pagar? Y todo eso son informaciones que hoy es importante saber la opinión de los clubes para avanzar de acuerdo al criterio, que los clubes entiendan conveniente ante un tema contractual importante y ante la nueva realidad del fútbol mundial y continental. Cortita, ¿Wilmar Valdés va a Chile a entregar la Copa América al ganador o la entregan a Puto? No sé, personalmente creo que NAPUD hará lo que mejor le corresponda, no creo que Wilmar vaya a Chile. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.